Brindar mayores garantías en pensión alimentaria a los adultos mayores. En su momento, el diputado Andrés Ceballos Ábalos presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar el artículo 304 del Código Civil para el Estado de Tabasco, con la finalidad de proporcionar a los adultos mayores la igualdad en pensión alimentaria. El documento turnado a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y a la de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen, destaca la importancia de establecer de manera específica los rubros esenciales a personas que por su naturaleza, edad y sexo, reciban pensión alimentaria suficiente y congruente con las necesidades del acreedor alimentario. Ceballos Ábalos añadió que las personas obligadas por determinadas circunstancias o situaciones jurídicas deben proporcionar alimentos, vestido, vivienda y atención médica a quienes por imposibilidad física o moral o cualquier otra razón, no puedan bastarse por sí mismos. Gracias por ver el video.